La Semana Santa La Semana Santa La Semana Santa La Semana Santa Fue unánime el reclamo contra la violencia y contundente el llamado a la paz y al diálogo. Número cuatro, fue clara la posición de la mayoría de los venezolanos durante la Semana Santa, que quedó demostrado que la gente no quiere violencia sino paz, quiere orden, trabajo, respeto a la Constitución y leyes de la República. Lo que sucedió durante el feriado tuvo prácticamente el carácter de un plebiscito a favor del entendimiento entre los venezolanos y el deseo de vivir sin violencia. Número cinco, es esta mi lectura del comportamiento social de los venezolanos en las fechas señaladas. Un comportamiento respetuoso, sereno, responsable, contrastante con el de aquellos que quisieron aprovechar la oportunidad para imponer su visión violenta para salir de la crisis. Un segundo comentario, tiene razón Diosdado Cabello cuando plantea que la violencia, que desataron sectores de la oposición en el marco de la conmemoración de la Semana Santa y días posteriores, constituye la expresión de la más abyecta práctica terrorista y que calificarla como una repetición de la sangrienta guarimba del año 2014 es un error. En efecto, la manera como los grupos armados, con bombas, motores, pistolas, tubos, piedras y cuantos objetos contundentes tenían a la mano, asaltaron dependencias públicas, sedes de la administración de justicia, escuelas, centros de abastecimiento, licorerías, la forma como arrasaron pequeños y medianos comercios, agredieron a personas y enfrentaron a la fuerza pública de forma coordinada, obedeciendo sin duda a un plan elaborado en detalle para sembrar el pánico en la ciudadanía, va más allá de la concepción guarimbera para alterar el orden público y muestra una fase superior, el terrorismo, para derrocar al gobierno constitucional y democrático. Esta situación obliga a actuar a fondo contra el nuevo peldaño de la escalada de emergencia con todo el peso de la ley, que es lo que está exigiendo la mayoría de los venezolanos en estos momentos. La impunidad en la actual situación que vive el país equivale al suicidio, a dejar que los terroristas se impongan, lo cual es un acto de traición a la Constitución y al Estado de Derecho. Pausa y al regreso converso con la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera.